Bueno, la EP número 11 ha emitido un comunicado que dice lo siguiente a toda la comunidad que colaboró con la compra del bono colaboración de la EP número 11, el cual se realizaría el sorteo en el programa de Demetrio Martínez, descubriendo Monte Carlo, no se pudo realizar ya que no fue en vivo. Por lo tanto, el sorteo se va a realizar la semana que viene en alguno de los programas que se emiten por Canal 5. Insistimos, el bono colaboración se iba a realizar hoy y se posterga para la semana que viene en alguno de los programas que oportunamente se va a informar a través de la pantalla de Canal 5. Seguimos con información del coronavirus. Mucho se ha dicho acerca de los síntomas compatibles con la enfermedad, muy similares a una gripe o algún resfrío. Y en estos últimos tiempos es casi común escuchar a las personas decir que están pasando por una gripe y que en consecuencia no tienen que hacerse un testeo porque nada tiene que ver con el coronavirus. Sin embargo, no es tan así. De hecho, los expertos epidemiológicos ahora han sumado dos nuevos síntomas que serían compatibles con la enfermedad. Así que a estar atentos. La rinitis y congestión. Compartimos el informe. El Ministerio de Salud agregó a la rinitis, congestión nasal, como uno de los síntomas para definir un caso sospechoso de coronavirus. Medida que fue consensuada por los directores de epidemiología de todas las jurisdicciones del país. Desde ahora se considera caso sospechoso de coronavirus a toda persona de cualquier edad que presente dos o más de los siguientes síntomas. Fiebre de 37,5 grados o más. Tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea o vómitos, irrinitis o congestión nasal. Además de la pérdida repentina del gusto o del olfato. Se recuerda que los chicos pueden actuar como portadores y son a veces totalmente asintomáticos del coronavirus. Continuando con el coronavirus, les vamos a presentar un informe donde vamos a tratar de aclararles lo que significa padecer la enfermedad y cuando hay un diagnóstico médico que indique que la persona que está transitando por el coronavirus presenta neumonía bilateral. Hay mucho temor, por supuesto, para quienes aún no han atravesado el contagio del coronavirus. Esto parece ser simplemente una gripe. Sin embargo, cuando contraen la enfermedad, el panorama cambia absolutamente porque hay mucha incertidumbre de cómo va a responder nuestro cuerpo ante el virus. Si vamos a necesitar o no asistencia médica, si tendremos que ser internados o no, porque de nada sirve ser joven. Hasta los propios adolescentes y jóvenes hoy están atravesando un cuadro de coronavirus realmente complicado con asistencia respiratoria. La neumonía bilateral es clave en todo este proceso y es importante saber cuándo podría estar presente. Se lo contamos en este informe. En esta etapa de la pandemia ya todos escuchamos de algún infectado que tuvo neumonía bilateral por COVID-19. Es una de las complicaciones más frecuentes que puede generar este virus y sobre la que, aún hoy, más de un año después del inicio de la pandemia en la Argentina, surgen dudas. Arnaldo Casiró es jefe de infectología del hospital Álvarez y respondió a interrogantes al respecto. La neumonía es una inflamación o una infección de los pulmones que suele generarse por un agente patógeno. Se da con más frecuencia en forma bilateral. Es una de las complicaciones más frecuentes e implica que un cuadro leve pase a considerarse moderado o incluso grave según el nivel de compromiso pulmonar. La severidad va a depender del porcentaje de compromiso pulmonar. Cuando uno tiene una neumonía por COVID, los pulmones se inflaman y se debilitan. Esto puede predisponer a una infección con algún otro agente patógeno, por ejemplo, con una bacteria. Por esta razón, en muchos casos se agregan antibióticos al tratamiento. Sin embargo, el riesgo más importante tiene que ver con la pérdida progresiva y a veces muy rápida de la capacidad pulmonar. Esto puede llevar a que la persona requiera oxígeno y en los casos más difíciles, cuando el oxígeno no es suficiente, puede que se decida llevar al paciente a un coma farmacológico e intubarlo hasta que logre superar la neumonía. Afecta más a personas que tienen patologías respiratorias preexistentes, como EPOC y asma grave. También puede manifestarse con más frecuencia en fumadores, pacientes diabéticos y personas con obesidad. Las personas inmunosuprimidas son más propensas a tener una sobreinfección bacteriana, es decir, a que la neumonía por COVID se dé conjuntamente con una neumonía bacteriana. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Deben tomarse como señales de alerta la fiebre y la tos o la falta de aire. Como signos indirectos también se puede tener en cuenta el dolor de espalda cuando se manifiesta en forma de puntada. Si aparecen algunos de estos síntomas, hay que actuar rápido porque en algunos casos el cuadro se puede complicar en 48 horas. No siempre se manifiesta de la misma manera. También hay pacientes que empeoran a los 10 días y otros que lo transitan sin demasiado compromiso pulmonar. La forma en la que se manifiesta esta neumonía está cambiando con las nuevas variantes. Gente cada vez más joven presenta este tipo de patología y con cuadros que se agravan más rápidamente. La neumonía bilateral puede desarrollarse sin síntomas. Por eso se aconseja que los pacientes con coronavirus cuenten con un oxímetro y se midan la saturación en reposo y en movimiento cada 6 horas. Lo ideal es tener 96% o más. En caso de tener 95% o menos, hay que avisar al médico. Se diagnostica de forma más certera con una tomografía computada, aunque también se puede detectar con una placa de tórax. Se suele tratar con corticoides y con anticoagulantes. En algunos centros de salud también se utiliza el suero hiperinmune equino. El plasma de pacientes recuperados suele servir en los primeros 3 días del curso de la enfermedad, cuando el cuadro es leve, para el momento en el que se desarrolló la neumonía bilateral, ya suele ser tarde. Este tipo de neumonía siempre requiere internación. En general, se suele necesitar oxígeno para superar este tipo de cuadros. Son situaciones que requieren oxígeno administrado por mascarilla o bigotera. Toda persona que satura a menos del 95% lo va a necesitar. Hay cuadros moderados que tienen el alta entre los 5 y 7 días, en tanto algunos graves pueden estar hasta 3 meses en terapia intensiva. Luego de una neumonía bilateral, puede que la persona pierda algún grado de capacidad pulmonar. Las secuelas pueden ser más complejas en pacientes que tuvieron que ser intubados. Uno de los casos más severos tiene que ver con la fibrosis pulmonar. Es importante visitar a un neumonólogo, un cardiólogo y un clínico, después de sufrir coronavirus, para chequear si quedaron secuelas y en los casos en los que resulte necesario iniciar una terapia de recuperación. La vacuna contra el COVID ayuda a prevenir la enfermedad grave y la muerte por coronavirus. La neumonía es una de las complicaciones sobre las que impacta. Los anticuerpos empiezan a generarse 3 semanas después de la primera dosis y la segunda dosis actúa como refuerzo para aumentar la cantidad de anticuerpos y extender su duración.